Tema crema, eh, no me hagas sacar el tema crema, eh ¿Cómo que crema? ¿Ya ni te acuerdas? La crema La crema, lo que te has gastado en la crema Bueno, no, lo que me he gastado yo en la crema Vale, mejor no lo comento Sí, me debes dinero, correcto Págale a Willy el golem No, no, págale a Willy el golem Creo que te debo más Me debes mucho más dinero, la verdad ¿Te debo? Ayer fue un día, ayer fue un día de... Es que ayer me falló la tarjeta y me lo tuvo que pagar todo a él Hizo así, chavales, hizo así que lo vi yo y se cree que no la vi Rayó la tarjeta así contra la mesa Para que no le fuera Y me miró así, no me va la tarjeta ¿Podrías tú pagar esta parte de aquí? Mentira, me iba mal, no sé por qué Me fue mal y me tuvo que pagar él Cosas que fueron muy caras Fue muy caras Muy caras, eh, yo de verdad Con lo rata que soy, que no me gasto absolutamente nada Y de repente voy a la caja Y no pregunté cuánto es, la verdad Porque gracias a Dios Tengo disponibilidad económica para gastarme en cosas Pero cuando me dijo lo que me había gastado Pero no, te dije lo que te debía Increíble Cierra la puerta, anda, crack Increíble Increíble La rayó así cuando no miraba Nada, no le iba la tarjeta y dije Bueno, pues en fin ¿Qué le voy a hacer? Ya te lo pago yo Ya me lo devolverás Pero eso Eh...